Hola amigos de Casa Ideal, como siempre el Dr. Osbarriga tratando de dar unos consejos. En este momento vamos a hablar con referente a lo que es la atención de tu mascota. Es importante que ahora que tenemos más tiempo en verano, que es un poquito más de sol, o como es principio de año realmente, que llevemos nuestras mascotas a que sean desparasitadas, a que sean pues obviamente evaluadas por el médico, que verifiquemos si es un perro ya senil, cómo está su hígado y su riñón funcionando, cómo está su corazón, antes de someterlos a una ida a una finca por un mes y que esté correteando y corinchando por allá, que lo deben hacer. Es importante que usted se acostumbre por lo menos una o dos veces al año y aprovechemos el verano para llevar nuestras mascotas a que sean evaluadas desde la punta de la nariz, todo lo que es su boca, sus ojos, sus orejas, todo su piel, su condición física, cómo está de carne, cómo está articularmente el perro, hacerle todos sus exámenes con un buen médico para que entonces le digan a usted que su mascota se encuentra cada principio de año en las mejores condiciones que usted necesita, porque realmente aquí lo que necesitamos es cosas ideales. Así que como consejo, vaya al veterinario los principios de año y a mediados de año dos veces al año para que usted mantenga a su perro en sus perfectas condiciones ideales. Le despide usted el Dr. Barriga. La Casa Ideal